Amigos que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de la esquina Ahora si ya se los cargo un payaso Amigos, no lo puedo creer, desde las alcantarillas creo que nos acaba de alcanzar el gran Cuauhtémoc Guerrilla Gracias señor Regan Me pregunto cómo pasó esto, yo estaba tan a gusto, de hecho tengo que tomar de la preocupación Eso es algo que voy a prohibir, quite eso de ahí, maleducado, no, pues estoy contento señor Micky Yo sé que usted me extrañaba Claro, tuve que ir a ver Deep el Pulpo solo para sentir lo que se sentía, ver una animación No era mexicana pero era española, era algo similar Hispana, hispana, hispano parlante Pues estoy contento de estar aquí señor Micky, diga por favor No, no, iba a decir que en este episodio 143 continúa la tradición de hablar de películas hispanas Así es señor Rijandes, regrese yo y regresa el cine mexicano Voy a disparar con esta Ponle unos ambigotes Así es señor Rijandes, vamos a empezar esta edición de Esquina del Cine número 143 Con La Caja Vacía, una película mexicana señor Rijandes Así que más vamos a hablar en este episodio Vamos a anunciar a los ganadores del concurso Recuerdan que la semana pasada les regalé yo de mi bolsa unos pases dobles para Sí, 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 usé muy espléndido No, es cierto, bueno Nuestros amigos de Paramount Pictures no vayan a querer luego Y dicen, ah sí, tú le dieras los boletos Los amigos de Paramount México Fueron tan buena onda de darnos tres pases para regalárselos a ustedes Entonces vamos a anunciar a los ganadores Pero todavía no, así que manténganse pendientes Y finalmente vamos a hablar con el plato fuerte de la semana Que fue nada más y nada menos que It Eso Eso El payaso De el director argentino Andrés Muschietti Eso el payaso Entonces, pues, bueno, yo creo que Cine mexicano, señores y señoras Vamos a hablar de cine mexicano Y la película en cuestión es La Caja Vacía Es la segunda película El segundo largometraje de la directora mexicana Clyde hacen luz Que el año 2013 nos entregó la cinta Los insólitos peces gato Que fue una de mis películas favoritas de ese año Y por eso tenía tanta expectativa La película, antes de comenzar con la reseña Se presenta únicamente en el Cine Tonalá Avenida Revolución aquí en Tijuana La película tuvo su estreno a principios de año Yo tuve oportunidad de verla en la Cineteca En la Ciudad de México Y se estrenó en Cine Tonalá Y la última función es el domingo 24 de septiembre Por eso aprovechamos para comentarla Porque, bueno, queda una función Y para que la vean O intenten valorar este trabajo Porque sí, vamos a decir de qué trata La Caja Vacía trata sobre la vida de Jazmín Que es precisamente interpretada también por la directora Claudia St. Lutz Que es una chica que su vida pues no es estable Tiene relaciones amorosas Novios Tiene un trabajo que no le gusta Como mesera Y de repente Recibe la llamada de Tussaint Que es su padre ausente Que es un inmigrante haitiano de 60 años Quien sube un accidente A causa de que ya tiene los síntomas del Alzheimer Entonces, no tienen relación Están lejanos uno del otro Y este evento hace que se vuelvan a juntar Deciden Decide ella ayudarle Pero eso provoca una serie de situaciones Sobre la culpa que ambos tienen Sobre el odio El resentimiento Más que el odio, el resentimiento Un drama intenso Sí Y creo que ahí radica Probablemente No lo quiero decir así Pero a lo mejor El defecto de la película Yo esperaba mucho La cinta de la caja vacía Porque Claudia St. Lutz Me gustó mucho Los historialitos peces de gato Como dije al principio Creo que ella es una de las directoras mexicanas Que está surgiendo Dentro de esta nueva Incluso me parece que Los insólitos peces de gato Estuvo nominada por Ariel Sí, sí, sí Entonces Es como de esta nueva generación De directoras Entre los que están Mariana Chenillo María José Cuevas Catalina Aguilar Mastreta Esta nueva generación Esta nueva generación De muy buenas directoras Y sí O sea Ella es muy buena Creo que Ha madurado como directora Sin embargo Vuelvo a repetir El defecto que le encuentra La película Es que la historia Es sumamente personal Hay que mencionarlo Es autobiográfica Pues ya desde que sale Ella misma Ajá La historia es autobiográfica Tengo entendido Sí, ella lo mencionó Y esa parte Es la que a lo mejor El pensar que Una situación tan personal Pueda causar el mismo efecto Con el público Puede ser un poquito Contraproducente ¿No? El creer que Lo que tú imaginas La memoria puede ser Y es una parte muy importante De la película La memoria Pero puede Ese efecto puede causar Es sumamente personal El relato Estamos Entendemos que estamos Ante una situación Que ella vivió Algo que de entrada Valoro Digo, creo que Ella ha superado Esta situación Y eso es algo Que hay que resaltar Pero esa parte Sí creo que Puede ser una barrera Para el público Puede ser muy densa También Sin embargo Digo, no todo está No todo está mal En la película Obviamente Acabo de decir Que Clave Senlu Es una gran directora Hay un manejo De los flashbacks Que ella utiliza Para entender un poco La situación Que llevó a su papá A tomar las decisiones Que tomó en la vida Aquí el problema Es que Tanto las cosas Que vive ella Como las que vive él Son a causa también De su propia personalidad Ella es como Muy retraída Muy Como que muy Alejada De las personas Y él es un tanto Egoísta Entonces esa parte A lo mejor Cuesta trabajo También como Involucrarse Con los personajes Es arriesgado Y la verdad Yo aplaudo Que Clave Senlu Haya tratado De involucrar O desarrollar Personajes ambiguos Siempre es interesante No, no El bueno Triste y sufrida Es que eso ya Caes en la telenovela Exactamente Entonces son muy ambivos Son personas Que son responsables De lo que les está pasando Pero también Es ese juego Ese desequilibrio Que yo siento en la película Muy densa Muy personal Los personajes También son muy Este Muy complicados Demasiado tal vez Pero el manejo El ritmo Que ella tiene En la película No es aburrida Eso también Hay que agradecerle A Clave Senlu Este Está Bueno Ella actúa Lo hace bien A lo mejor Digo El tiempo Le dará más experiencia Creo que ella tiene interés En seguir actuando Dirigir Y no nomás En sus películas Sino actuar O sea En otros proyectos El papel El actor Que hace Al papá Creo que ahí Si se nota Un poquito más Pero son estas películas Que lo agarran actores Amateur No necesariamente Creo que Algo había Yo lo saqué De las calles No, no, no No a ese grado No a ese grado Sabemos de qué movies Hablamos Ese actor No a ese grado Pero si se ve Que le falta Como más Trinearse más En la actuación Si se nota Un poquito Ahí la deficiencia No de la dirección Sino de la interpretación De él Entonces Yo los invitaría A que la vieran La verdad Dense en la oportunidad Hay que seguir La carrera De esta directora Yo sé O sea Demostró que es una Gran directora Con las disueltas Precios gato Ha madurado En esta película Pero yo siento Que el tiempo Le va a dar a ella Su lugar Va a haber nuevos guiones A lo mejor Uno que no escriba ella Que solamente dirija A lo mejor O a lo mejor Que escriba ella Que muchas cosas También Por ejemplo Tú estás hablando Especialmente Sobre las actuaciones Y los personajes Pero también La dirección Es un elemento importante De la película Es donde también Uno puede Determinar Que tanto Es el progreso De un director Como Tanto la técnica O como Supuesta Escena Y todo ese tipo De cosas Ahí también Se puede ver Como el progreso Usualmente De un director Y de hecho Independientemente De que a lo mejor Te digo Los personajes Se siente Que está bien escrita O sea Hay un buen trabajo Ahí Claudio Para mí Es un gran talento Y por eso Los invito A que vean La caja vacía Aténganse A lo que les dije Esa parte A lo mejor Es un poco complicada La película Está bien realizada Nomás es eso Espero yo Que con esto Ella ya haya Expulsado Sus demonios Probablemente ¿No? Superado esa situación Y eso de pie A que siga Otro camino En su realización En sus películas Para mí Esos son los dramas Intensos Que nos ahuyentan A nosotros Los mortales No llega a ese grado No hay miseria O sea Simplemente es una mujer No hay miseria Pero si te pone En la situación No es por la miseria No está basada En las calles De la Ciudad de México Algo que yo le aplaudo Mucho a Claudia San Luis Es que Los Insólitos Peces Gatos La realizó en Guadalajara O sea Esta está realizada En la Ciudad de México Pero no es esa parte marginal No es por la miseria No es este personaje Es devastado No O sea Simplemente es un drama Muy personal Muy denso Eso es lo que yo considero Pero Se le ve Se le ve el talento A Claudia San Luis Yo Voy a seguir su carrera Y todas las directoras Que he mencionado Junto con ella Creo que Le están dando Una visión distinta Al cine mexicano La verdad Viene de ahí De las directoras Que acabo de mencionar Y muchas otras Que a lo mejor Está Maya Godet De Plaza de la Soledad Que ya la comentamos aquí Y que está en Netflix No, en iTunes Creo que la vi Sí De hecho está en iTunes Las Bellas de Noche Está en Netflix Catalina de la Mastret Acaba de estrenar una película Repito Estas son directoras Que realmente Están dando una Están otorgando Una sensibilidad distinta Al cine mexicano Entonces creo que Por eso la recomendaría La Caja Vacía Y a rato las verán Dirigiendo Wonder Woman 3 No, mira Hay directoras Como Mariana Chinillo Que de alguna manera Están entrando Al mercado comercial Porque están dirigiendo Episodios de Club de Cuervos Entonces están entrando Proyectos también De presupuestos Más elevados Y proyectos con franquicias Que ya van La tercera temporada ¿No? No está curada Hacer esas distinciones Bueno, pero ya Ahorita en los tiempos Todo el mundo toma Cualquier comentario Ofensa Así que por eso Hago este preámbulo Pero si alguna vez Hubo los tres amigos ¿Por qué no en unos años Pueden existir las tres amigas? Así es Y veamos como directoras De un buen nivel mexicanas Compitiendo en Hollywood Haciendo películas Que pues nominadas a Óscares Que los ganen Y ese tipo de cosas Entonces puede ser eso Pues edúcame, edúcame Aquí Esta es la directora Que hizo la película Con el género Es la misma luna Ah, bajo la misma luna Bajo la misma luna Ella es una directora Que ha trabajado en Disney En películas para Disney Incluso Y este Ahí están Están abriéndose el camino Digo, se me olvidó Natalia Beristain De La Habitación La misma María Diego Que es guionista Entonces creo que Hay que poner mucha atención Porque esa generación De directoras Creo que son las que Están proponiendo Cosas realmente Diferentes Incluso en cine De corte comercial Y corte Este Muy Ártico Como dicen Artístico Entonces La Caja Vacía Les repito El día 24 Domingo 24 de septiembre Es la última función Que está en Cine Tonalá Venida Revolución Para que aprovechen Bueno, antes de irnos Nomás hace falta Su calificación Para la película La Caja Vacía La Caja Negra Le voy a dar Tres estrellas Tres Tres estrellas de cinco A la mitad Sí, sí, sí Vayan a verla Entonces escucharon Tres estrellas Caja Vacía Cine Tonalá Es un gran cine Un gran foro Que tenemos aquí En la ciudad Así que pues Continuamos con el programa Espero que no te estorbe Pues bueno Amigos Van a entrar una mano Ahí de fuera O sea que Llévense esto Este cochinero Vimos Bueno, tú ya te lo habías visto Hace como dos meses No, hace dos semanas Hace dos semanas En la ciudad de San Diego Yo la vi Como con ustedes Los mortales Junto con todos La vi el viernes Nada más y nada menos Que IT O eso Dirigida por Sí le pusieron eso Aquí también Bueno Sí Me dejaron Estuvo chistoso Porque dice IT Y entre paréntesis Eso Que es el nombre Que le dieron a la original Del 92 90 90 90 es la duda Ajá Que era la miniserie Hecha para la televisión Cosa que Es importante resaltar Es que está basada En una novela De Stephen King Que es uno de los autores De horror más importantes Yo creo Del último siglo Novela publicada En el 86 Por cierto Y que consta De 1222 páginas Esas son obras más extensas No Bueno Si me consideras Dark Towers Bueno es que esa ha sido Como episodica Lo largo en capítulos Pero para lo que tengo entendido Sí Ha sido de las más extensas Obras más extensas Yo nunca he leído Qué novedad Pero Sí Era interesante Como escuchar esta adaptación Que iba a haber una nueva adaptación Como siempre Podían estar los haters Los que tienen a la primera Como en un pedestal Que a lo mejor No se merece tanto Ya cuando la ven Con el paso del tiempo Hay mucha nostalgia De por medio Creo que es más memorable La actuación de Tim Curry Como IT Como el payaso Diferente Y muchos elementos Lo que esta película Hizo diferente A la original Y al libro Es que originalmente Estaba contada la historia Como intercalada La historia de unos niños Y la versión adulta De estos niños Esta película Pues a los productores Se les ocurrió ¿Cómo podemos Traer más dinero a las salas? Hacemos dos películas Primero contamos La historia del lado De los niños Y en dos años más Por lo que estoy escuchando Va a salir la segunda mitad 2019 Ya con los adultos Entonces Y pues el plot Entonces si tú les quieres contar ¿De qué va más o menos? Bueno si la historia Bueno la película Narra la historia De un grupo de niños En el verano del 89 Está ubicada la película Hay que Bueno Si quiero mencionar Y si me voy a mencionar Que la original Era en los 50's Si Y la No La serie Era a finales De los 60's Y la novela Es a finales De los 50's Más que como están Recorriéndose los años Lo decían según Un acuerdo al tiempo Que era contemporáneo Así se llama Por eso se dice Adaptación Sí por eso Como que es lo diferente Para que yo digo No no te digo al público Porque cuando no se parecen Que se puede entender La diferencia De que cuando Stephen King Lo escribe Pues él vio Hacia atrás 30 años Cuando hicieron la movie La miniserie Vieron hacia atrás 30 años Y ahora estamos viendo 30 años atrás Por eso Es esa Así es Entonces está ubicado En el verano del 89 En el pueblo de Derry Donde Un grupo de niños Que se hace llamar El club de los perdedores Se enfrentan A un ente It O eso Que acecha A los ciudadanos A los pobladores Cada 25 O sea A los niños Si no más a los niños Si a los niños Si es que estoy pensando En la novela Cada 25 años Durante un año Se alimenta De los miedos Y también De los niños Prácticamente Y ellos van a enfrentarse A esta A esta encarnación Que toma muchas formas Principalmente La del payaso Bailarín Pennywise Pennywise Pero se Adopta las formas De según los miedos De este grupo de niños Un cuadro Y como un niño Leproso Un niño le tiene miedo A los payasos Pues por eso Creo que es más prominente El miedo a los payasos Y también hay que mencionar Pennywise No es tan O sea No sale En la novela No es así como El protagonista O sea Son muchas Muchas representaciones Incluso en la novela Y tratando de ser en la serie El hombre lobo O también el monstruo De Frankenstein En la novela Entonces Pero digamos que Para concentrar todo ¿No? Y tener como una figura Representativa Y te vas de inmediato A un personaje Que es icónico En el miedo Hacia los niños Que son los payasos Siempre los mimos Los payasos Causan temor Entonces Es fácil como entender ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que el año pasado Hubo como una fiebre En Estados Unidos De los payasos Que se quedaban parados Con hachas Machetes De hecho que sí estuvo Y como que siento Que en el consciente De las personas Estaban muy presentes Los payasos Creo que sale esta movie Y es por eso Que también le va muy bien En taquilla Porque creo que al principio Tenía muchos haters Como que el look del payaso No me gusta A mí tampoco A mí no me gustó El look al principio La imagen Pero yo siento Que con la película Te adaptas Y funciona muy bien O sea Es una nueva versión Del payaso El original O sea Tim Curry era Un payaso de feria Este ya desde el look Bueno Salvo cuando Sacaba la boca Acá hay desde el look Tenebroso que tiene Yo creo que sí Que lo voy a mencionar A veces a usted no le gusta Porque vamos a hablar De la película Del origen literario La descripción que hace Stephen King En la primera escena De Pennywise Sí habla de ojos Luminosos Sí habla como De esta presencia Entre que es Media fantasiosa Que sí Y creo que ahí Lo hacen muy bien Andrés Muschetti Este Representara Algunos critican Que los efectos CGI Sobre los ojos Pero creo que sí funciona Hay una combinación Extraña De estos momentos Donde se ve Que el personaje Está animado Como CGI El cuerpo Por la cabeza La deja así Como estática Y luego tiene Como unos brincos Como jump cuts Pero son del efecto Nomás O sea El cuadro está bien A mí sí me gustó Mucho la manera En que En que lo representan Y de hecho Creo que es uno De los principales elogios Que yo le quiero dar A la película La dirección Yo recuerdo Que yo vi Mama de Andrés Muschetti Pues cuando casi salió Y que este Guillermo del Toro Es un cortometraje Sí era un cortometraje Que Guillermo del Toro Vio y le produjo Tipo como David Le pasó a David Sandberg Death Sandberg Perdón Con la de Lights Out Que era un corto James Wan lo ve En este caso Guillermo del Toro lo ve Adapta tu cortito A película Yo no fui tan fan De la película Pero quizá Quería verla El fin de semana Se me olvidó verla Pero quería revalorarla Porque Esta movie Me demostró un montón de cosas Independientemente del terror De que los personajes Son buenos Y ahorita vamos a entrar Un poquito más En los actores Y todo eso Creo que la movie Está muy bien No sé cómo Tiene como una dirección De un Casi de un maestro Del terror Pues de que te lleva Muy bien En muchos de los escenarios Te plantea muy bien A los personajes Y los movimientos de cámara Cuando están presentes Las secuencias de terror Digo pues Estas Tengan Den por hecho Que va a haber ligeros spoilers O spoilers en este review La secuencia final Cuando están los niños Contra el payaso El enfrentamiento final No es que El de la casa Me gustó mucho Esa secuencia en la casa Como cuando abren las puertas Y hay cosas Parece como una casa embrujada Pero esa es la idea Y al final Como esa pelea De que el monstruo De que el payaso Se está convirtiendo En un montón de cosas Mientras se está peleando Con ellos Esa coordinación de dirección Efectos especiales En cuadres Los niños A mí se me hizo muy genial Y está curado Con una película de terror No es de alto presupuesto Pero es un presupuesto Mediano Es mediano Por así decirlo Para ese tipo de género Pero se ve la calidad Pero se ve Y eso para mí Resultó muy impresionante Sí, a mí también Quiero resaltar Digo Vuelvo al origen De la Estamos ante una novela ¿Quién hizo la adaptación? Digo, hay que mencionarlo Kari Fukunaga Fue el primero Y que él iba a dirigir Él iba a dirigir Pero por ahí cuestiones No sé Realmente no sé qué pasó Nunca se sabe realmente qué pasó A lo mejor se quería poner Todavía más intenso Más artístico Dicen que sí Dicen que se quería poner Más intenso Pero me gustó la idea De que aunque llegó Andrés Muschietti A la película Dicen que le hicieron Muy pocos cambios Al guión Y por eso queda el crédito De Kari Fukunaga Y otros dos colaboradores De Andrés Muschietti Pero hay que mencionarlo Realmente la adaptación Sí se toma libertades Pero yo no sé si recuerdas Yo lo he mencionado Cuando una película Quiere ser tal cual La obra literaria Es el peor error Que pueden cometer El cine es un medio La literatura es otro Tienes que adaptarlo Al medio visual Y creo que lo que hace De Kari Fukunaga Es precisamente Lo que se tiene que hacer Se tienen que tomar Ciertas libertades Para que la película Pueda tomar su forma Y avanzar Creo que ahí Ese es uno de los Grandes logros El equipo de Muschietti Junto con el guión Que ya estaba escrito Y que eso puede ser Independiente De que al autor Le guste o no le guste Por ejemplo Yo el fin de semana Que a Stephen King Todo le gusta Porque ya le pasa Bueno no es cierto Bueno a lo mejor Ya ha cambiado Su personalidad Bueno Stanley Kubrick Fue la única Exacto El fin de semana Justo estrenaron de Shining Yo digo que lo hicieron Para que coincidiera Pero fue por otras razones Fui a ver No pero si he leído Que le cambiaron Bastantes cosas Que a él no le gustaban No le parecieron El play te empezó Porque dice Stephen King Que Stanley Kubrick Estaba filmando En Inglaterra Y que pues el horario Obviamente difiere Hablaba lo que para Stanley Kubrick Es una anécdota Una anécdota Que a la hora A la que le hablaba Stanley Kubrick Pues era en la madrugada De Estados Unidos Y que le hablaba Y le decía cosas Le preguntaba cosas Oye Stephen ¿Crees en Dios? Y Stephen King decía Como que ¿Por qué me está torturando? Entonces ahí empezó el pleito Es el arte Uno se puede cuestionar Stephen King Que es una persona Más Pues no tan O sea si es intenso Pero pues él ha expulsado Sus demonios A partir de su literatura ¿Qué onda? ¿Me quiere torturar? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces ahí empezó Y que de hecho Kubrick Si tiene fama De torturador De hecho Shelley Duvall Es famosa esa idea De que ella Que dicen que quedó Traumada Por eso se retiró Sí Esa fue la movie Que la retiró No sé si habrá De hecho cosas después Pero sí Sí creo que sí No hizo Popeye No hay cosas así No fue antes ¿Antes fue antes? Sí fue antes Ajá Pero ¿Poco están viejas La de Popeye? Sí 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 Chécale Porque Shining es del 80 Entonces Sí no Popeye es como del Si no me equivoco De finales de los 70 Pues sí De Robert Allman Por cierto Ah Simón Entonces Aunque voy Es que sí Le creo lo torturador Al señor Pero no estamos hablando De Kubrick Estamos hablando Precisamente de la adaptación Y la otra cosa Que también hay que mencionar El señor Briand Es la serie La miniserie Que hicieron en el 90 Obviamente tenía Ciertas restricciones Para la televisión Aquí creo que Tomaron la decisión Correcta De hacer una clasificación Más elevada Que Nivela Creo que nivela Tanto el ser una película Comercial Que tú puedes disfrutar Y todo eso Pero también tiene Escenas violentas Tiene Bien manejadas Un niño que le arranca En el brazo Y la movie Por aquí va Y dices ok ya Y que qué bueno Que hay que mencionarlo Esas son de las pocas cosas Que creo yo Adaptan perfectamente Bien de la novela De hecho yo cuando fui A ver la película Estaba con un amigo Bueno estaba Alberto Bellescuza Y Julio Mijares Y le decía La escena está descrita De tal modo Porque en la serie televisiva Nomás abre la boca Pennywise Y corte Y aquí dije En la novela Arranca el brazo Entonces aquí Al ver a un niño De seis años Arrastrándose O Georgie Arrastrándose en el pavimento Dije wow Pero bien hecho O sea no No en el sentido de Vamos a aventar sangre Nomás para que la gente Y esta es otra cosa importante Obviamente yo nunca he leído El libro Pero Es importante que la película Se tome esas libertades No solo en lo gráfico O en el gore También en el tema En los tipos de temas Que maneja Creo que Y lo platicaba con Ulises Que es el hombre Que siempre está atrás De la cámara Esta movie No solo O sea es sobre los miedos De unos niños Y que se representan En el payaso y monstruos Pero También quiere hablar Como de los despertar Por ejemplo Cierto punto sexual De los niños Su interés Sobre una niña En un grupo de muchachos Y aparte Como incluso Yo si salí pensando Que incluso más terrorífico Que el payaso Son los adultos del pueblo Eso es algo muy importante O sea el papá Que trata Beverly O sea Te plantean como incluso Abuso O puede ser abuso sexual De padre con hijos El farmacéutico Este también medio bizarro La mamá gorda Esta así como La del hipocondriaco Entonces como que Ese es cierto punto Es de que pues Con la razón Estos niños crecen traumados Y en el pueblo La gente está más Y hace como que No está pasando nada Yo no te digo No sé si eso Como más Tenga raíz en la novela Seguramente sí No se los voy a decir La novela sí es Muchísimo más brutal Y violenta No pero Yo hablo como Esta densidad De decir O sea Stephen King O cualquier Muchos autores Lo han planteado Incluso David Lynch Lo hace en el cine Pero con Blue Velvet Bueno en Twin Peaks Y en Blue Velvet Como esta idea del clásico Pueblo norteamericano Donde nunca pasa nada Pero si te metes Al profundo Vas a encontrar algo Encuentras un montón de abusos De violencia En las cloacas Literalmente En las cloacas Vive la suciedad del pueblo O sea los bullies La violencia El policía corrupto O sea como todo esto Manifestado en unos niños Que no lo entienden Como en un payaso Y criaturas Entonces a mí Esa analogía Esa analogía Esa como metáforas O como lo quieras ver Creo que es lo que me encanta Entonces todos estos temores De los niños Se han manifestado En un payaso Que bien se podría argumentar Ni siquiera existe Porque nunca Interactúa con los adultos La secuencia esta De la sangre Que ahorita puedes comentar Nomás la niña la ve O sea es Porque está como Como madurando Nomás los niños Nomás los niños lo ven Entonces O sea esta referencia De ella a la sangre Y ahí te plantean Como su primera menstruación O sea Tiene mucho Tiene un montón de estas analogías Que a mí Siento que es lo que le hacen Que trascienda De una movie palomera Que qué curada Que le está yendo bien En taquilla Pero Sí tiene un montón de cosas Que espero que en la segunda parte Spoiler porque va a haber Segunda parte Se resuelvan Y de hecho Qué bueno que lo menciono Digo yo he escuchado Críticas donde dicen O dicen que no da miedo O dicen que Que son películas Como que se Respaldan todos los clichés Del cine de terror Yo creo que no Sí y no Ahorita mis negativos Voy a mencionar un poquito de eso A mí sí me dio miedo A mí sí me dio miedo Y en la sala había gente Que o sea Mis dos escenas favoritas Bueno está bien Hay una que sí es violenta Como la de Georgie Ya la mencionamos Sí, sí Y la escena de Este Burb La niña El personaje de Beverly El del baño En la sangre A lo mejor no da miedo Pero la fuerza De la misma imagen En la actuación De la niña Que es otra cosa Que hay que mencionar El casting perfecto Que hicieron Con los niños Creo que Te da un plus A mí Yo siempre he dicho Incluso puede ser Un mal guión O una mala dirección Pero si el actor Le echa todo Te lo vende Pero creo que aquí Están las tres cosas Hay un buen guión Hay un gran director Y un gran sector Yo sí siento Que las secuencias De terror Yo en ningún momento Bueno salvo la secuencia final Que yo estaba más sorprendido Por la coreografía Y todo esto Y si O sea Si son los clásicos Jumpscares Es que creo que sí Recuerde A veces Sentí lo mismo Que en Annabelle Creation Que la dirección Me gusta Creo que Sandberg Es buen director Y los gags Las secuencias Están curadas La del espantapájaros Y todo esto En aquella película En este es igual Ahora donde el niño Ve que el cuadro Se le sale O ese sonido Ahora Ve donde el payaso Este Hay una niña Como dice Sin piernas Colgando detrás del closet Como que siento Que es más una colección De clips O cortos de terror Que O sea Ahora a ese niño ¿Qué le da miedo? Un zombie Leproso Vamos a ponerle un zombie Y luego Pum Corte Y eso es lo único Que son de mis pocas quejas Que tengo en la movie Que se siente más Como una colección Ahora que le da miedo Vamos a explorarlos Y si está bien Vamos a dejar que se queje Porque también no vamos A vernos magnánimos aquí Porque lo van a pensar Ay que resulta Que no tiene nada mal La película No, sí Creo que lo que está mencionando Sí es válido Y esa es otra cosa Que también estábamos platicando Porque la vez que Vamos a ver la película La vio un compañero De nosotros Luis Que es el hombre Que hace posible Que Telenum No se nos caiga Que se mantenga siempre arriba Y él dice Que él no le dio miedo Y yo digo Que a lo mejor La movie No te da miedo Porque tú ya no tienes Trece años Ah, eso sí Pero dentro del mundo Del universo Que te está planteando La película Las cosas que están Son muy terroríficas Entonces si tú fueras un niño Y te estuvieran pasando Ese tipo de cosas Y que las cuales No pudieras escapar Creo que Muchas veces El cine de terror No te tiene que dar miedo Va a sonar medio Quizá tonto Lo que voy a decir Pero así es como yo Me gusta el cine de terror De que a lo mejor A ti no te da miedo Como audiencia Pero tienes que decir Le da miedo a los personajes Si es tan bien justificado Que lo sientan los personajes Creo que es una película De terror efectiva No importa que a ti No te dé miedo Porque pues Las sensibilidades son diferentes Hay personas que Con cualquier gritito Y cosa Saltan Y hay gente a la que no Que han visto Un tanto cochinero Que cualquier escena O secuencia Pero fíjate Que qué bueno Que lo mencionaste Es un decir Para decir por qué No siempre tiene que darte miedo Una película Para que sea terror efectivo Creo yo ¿Pero a Luis le gustó O no le gustó? Creo que sí Porque lo mismo pasó Con mi compañero Julio Mijara Dice ¿Será que ya no me dan miedo Las cosas? Sin embargo Me gustó mucho la película Pero no me dio miedo Dice Pero está curada Es que al final Si te quedas con la sensación No me dio miedo Pero está curada Creo que eso es lo que le hace Una película buena En cualquier género Porque igual Como tú comentabas ahorita De la caja vacía O de cualquier tipo de película Yo no estoy en esa situación Pero La situación está curada Como Manchester Junto al Mars Son situaciones En las que yo no estoy Pero No sé por qué me vino La mente de esta movie Pero La movie Me está haciendo sentir Lo que le está pasando Al personaje Entonces Creo que a veces Hay que entrar como Con esa separación Sobre todo en el cine de terror Que a veces Es el que Si dices Ay no me dio miedo No me gustó O sea La repruebo Creo que eso es Una Es ruda esa posición No es como que yo les voy a decir a ustedes Como vean el cine de terror Pero es Una manera que lo pueda hacer Más disfrutable para ustedes Claro No siempre va a ser los brincar Así es Pues sí Digo Yo nada más mencionar El casting No hemos dicho mucho Pero sí hay que decirlo Esa es una parte muy importante Y de hecho es la que se está cuestionando Para la segunda parte Dice ¿Cuál va a ser el casting Que van a hacer los adultos? Chris Pratt Va a ser el gordito Por ahí mencionaron a Jessica Shistein Que por cierto Ella ya trabajó En la de mama Que ella puede ser Beverly Y por ahí escuché a Bill Hader Como fin O sea que sí podía estar Está padre Y verlo a él también En una película de terror Sería interesante Y eso puede ser como Preocupante o no Porque esperemos que la segunda parte Mantenga como Todo esto curada de la 1 Que la 2 Que de hecho es una muy buena decisión Digo para una novela De 1220 páginas Dividirla en dos películas De casi dos horas y media Creo que dura dos horas 20 Si no me equivoco Por ahí Entonces es una buena decisión Pero bueno Volviendo a los niños Gran casting A mí me encantó La chica La niña que hace Beverly El actor que hace De Stranger Things Que también aparece En esta película Como Finn Que es el El chistosito El comic relief Pero Y también está muy padre El niño El hipocondriaco También me gustó Mucho ¿Cómo se llama? El gordito Henry No me acuerdo Ben No, Ben Que es como el detective Uy, estaba leyendo libros Y es el que llega a las conclusiones Y que escuche New Kids on the Block Sí, sí New Kids on the Block Eso está padre Entonces Qué bueno que mencioné eso Ahí me gusta mucho Que Andrés Muchetti Toma la decisión De dar como ciertos momentos De relajar la película Hay humor Bien hecho Precisamente en el personaje De Finn O de ciertas situaciones Como la de los New Kids on the Block Como la secuencia Esa cuando están en la Ahí que están en la plaza Ah, sí Que todos están No sé Le quedan viendo a la niña Porque nunca habíamos visto Eso tan cerca No sé Como está curada Porque es parte De todo este concepto Del coming of age Por así decirlo Entonces Pues sí Yo sí Digo honestamente Creo que la movie Tiene más positivos Que negativos Sí, claro Creo que Hasta cierto punto Sí trasciende El poquito Como el limitarla A que Al puro género de terror No soy de esas personas Que están diciendo Que es un drama Con escenas de terror Porque no Es film Sí, es claramente Cine de horror Pero Está curada Y digo En Estados Unidos Le fue muy bien En taquilla No sé aquí en México Cómo esté respondiendo Creo que está Haciendo bien Sí Pero sí Aparte no tiene competencia Pues no Pero sí Entonces Yo nomás lo que quiero Digo Para finalizar Es Stephen King Está ahorita A otra Siempre ha estado De Siempre ha sido una persona Cuyas obras Siempre han sido adaptadas Pero creo que ahorita Está otro boom De repente Dark Tower Ya viene la película De Mike Flanagan Ya está la serie La de The Mist En Netflix Cierto, cierto Creo que de lo que hemos visto Últimamente Y digo Refiriéndome sobre todo A Dark Tower Estas adaptaciones Que han dividido el público Que dicen unos que les gusta Otros que no Creo que It es para mí A una de las Ah, digo La zona muerta Que hizo David Croninger Es una maravilla Christine de John Carpenter Es una maravilla De adaptación Pero creo que Yo sí le incluía En esas adaptaciones Muy bien logradas Y que se puede Convertir en un estándar Para medir A los que A los que quieran Hacer otra adaptación De una obra De Stephen King Y también es una Gran película de terror Que demuestra De algún modo Que el cine En Hollywood Tengo que aclararlo Porque le hice un comentario En Facebook Y creo que se Se malinterpretó un poquito Yo me refería Al cine de terror En Hollywood Y demuestra Que sí se puede Trascender Más allá Del mercado juvenil Del PG-13 Por así decirlo Que sí puedes hacer Una clasificación Más elevada Y aún así Hacer una película Que funcione en taquilla Y que funcione en el público Eso se ha estado viendo Y digo No nomás en el género de terror En cualquier género O sea Deadpool fue un fregazo De taquilla Y era R también Sí, sí, sí O Logan Las 50 sombras de Grey Bueno creo que la primera Fungi de taquilla Y Logan R también Logan le fue muy bien El horror creo que es Más aceptado que sea Y R Pero sí creo que está Demostrando que Se puede Entonces Pues no más Quedan pendientes Dos cosas Darle calificación Y mencionar A los grandes ganadores Pero Mi calificación es obvia ¿No? Cinco Cinco estrellas La mía no está en obvia Esos cuatro y media Ok, está bien Está bien Usted tuvo sus reparos Y los aclaró muy bien aquí Tal vez se cometen cinco Cuando vea la segunda parte En dos años Y vea Sienta que el círculo Está completo Ok Es lo que dicen Ojalá De hecho ya mencionaron Que va a haber ciertos elementos Que en la novela Yo sí vi que la O sea Para los que vieron la novela Hay unos guiños En el sótano La primera escena de Giorgio Cuando va al sótano Este Que tienen que ver con la novela Y que ya dijeron Que Andrés Muschetti Sí los va a utilizar Ya Y se los dejo Para los que conocen La obra original Y yo anotan el nombre De Andrés Muschetti Junto a David Sandberg Y a Mike Flanagan Andy Muschetti Andy Porque es Andy Porque Andrés Pero yo lo conocí Como Andrés Cuando era Andrés Y se juntaba Cuando venía de Argentina Cuando llegó de Argentina Era Andrés Sí Ajá Entonces Como estos nuevos directores Que apenas tienen dos largometrajes Pero Pero los dos Mamá fue un gran éxito De Taquilla Pues sí Yo quiero Ocupo revalorarla Con su tiempo A mí no me gustó Pero Ya está mejor esto que hizo Con It Sí Demostró que trae Sí Pero Para hablar de otra movie Bueno Que vamos a hablar De la siguiente semana Yo no sé Nos dicen que luego No eras terror Y que no sé qué Pero Ya la descubrimos esta semana La semana pasada Estuvimos regalando Tickets para Bueno yo estuve Porque yo acabo de llegar Pateando la mesa Georgie Estamos ganando Pases dobles Para la función Que va a haber Esta semana De Mother O Mamá O Mamá Madre No es madre Mamá Sí Hay que mencionar El 21 Jueves 21 Jueves 21 A las 8 de la noche En Cinepolis VIP De Plaza Río Digo que Nos emocionen porque Bueno si no decimos su nombre Nos emocionen porque Van a ir las tres personas Junto con su acompañante De preferencia Que vamos a mencionar A continuación Dani Barmore Gracias por participar Gracias por participar Y por ganar Esta es la primera ganadora Del grupo Salvador Díaz Orduña Que ya lo conocemos Por aquí Sí Que no no Pues es un El Salvador Ha sido un fan De Esquina del Cine Desde Desde que nacimos Señor Unos chavitos Que no sabíamos Usar el micrófono Bueno no sé Si ya sabíamos usarlo Pero bueno Bueno Salvador Díaz ¿Y quién más? Y finalmente Tenemos a Arim Serrano García Que por cierto Él me lo encontré Cuando iba a ver ¿Qué modo iba a ver? Ah la de ojos bien cerrados Iba yo al cine Y él venía saliendo Del WC Ajá Y nos topamos Nos saludamos Y yo creo que A partir de ahí Muy Muy este Se metió Y prefirió Mucha información Demasiado Dije WC Puede ser Pero bueno Dijime los nombres Nada más Estén atentos A nuestras redes sociales De TNU Porque vamos a decir Dónde Dónde los tienen que recoger Ah sí sí Toma a estas personas También les vamos a contactar Por vías alternas Para Sí Vamos a avisarles El mero día Porque este programa Sale un día antes Entonces Sí para que puedan recoger Su boleto impreso Y asistan ustedes A la El jueves 21 A ver Mother Y pues gracias a Paramount Y pues esperamos Tener muchas más promociones Así es En los próximos programas Y pues también con eso mismo Le damos conclusión A esta esquina del cine ¿Cómo se sintió en su regreso? Muy contento Señor Brijandes Pude hablar de cine mexicano Y de una gran película de terror Pues sí Y esperamos que ya Vienen buenos movies Viene Mother Viene Kingsman Viene Blade Runner Viene Justice League Por ahí Bueno que no sé si eso es bueno o malo Pues sí Viene Thor Ragnarok Ajá Así que De que hay cine Hay cine Van a empezar a salir las nominadas A los dos Viene la nueva película Yermo del Toro La The Shape of Water A finales de año Yo siempre fui Team Memo Y ahora finalmente El mundo lo está reconociendo otra vez Lo está reconociendo Sí, claro Así que pues Hay esquina del cine para largo Así que pues no sé Esas son las creencias Pues sí Señor Brijandes Hay que Bueno invitarlos a que ingresen a las redes sociales Facebook Esquina del cine en Facebook A mí me pueden seguir en Twitter En Arroba Esquina del Cine Me pueden seguir en Twitter Y en Instagram Arroba Brijandes Ajá Y La revista Esquina del Cine Tenemos Esquina del Cine Punto Com Que no se ha actualizado en dos años Pero Pero que ya Ahí está Ya van a ver cosas nuevas Este Pónganse atentos Métanse en la página Y pues también Tele1.tv Donde no solo pueden ver Esquina del Cine Pueden escuchar también El Peliculeo Marcador Local La Voz del Boxeo Cada día hay más sorpresas más Cada semana Y pues yo creo que Sin nada más que añadir Nos vemos La próxima semana Hasta luego